El gobierno del estado de Yucatán y el alcalde Renan Barrera Concha inauguraron los trabajos de construcción e implementación de ciclovías en Paseo de Montejo, y está apreciado dentro del primer frente de intervención, donde ahora los ciclistas disfrutan de entornos más seguros y ordenados en sus viajes, con lo que se prospera hacia una Mérida sustentable, incluyente y con movilidad urbana segura para proteger la vida de los peatones, ciclistas y personas con discapacidad. A bordo de bicicletas, el gobernador y el alcalde Renan Barrera recorrieron el tramo de ciclovías sobre Paseo de Montejo, en donde atestiguaron la señalítica y lo seguro que se ha vuelto a circular dentro de esta nueva infraestructura en una de las vías más transitadas de la capital yucateca. Es importante recalcar que con el plan de infraestructura de ciclovías, el gobierno del estado, en coordinación con el ayuntamiento de Mérida, están edificando un total de 71.7 kilómetros de infraestructura ciclista, por medio de una inversión de 111 millones de pesos, así como la generación de 280 empleos directos y 700 indirectos. Tras realizar el recorrido, el gobernador y Barrera Concha prestaron atención a las explicaciones técnicas de las obras a cargo del director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Aref Karam, quien mencionó el significado de cada uno de los elementos de la señalítica. Para Notivision, Viviana Pot.